Nos reporta, a las 6.49 nos reporta Nirvana Velásquez que el Alonso Suazo, el centro de salud, está de bote en bote. Bueno, qué importante que haya atención temprana en los centros de salud. Es triste estar enfermo. Sí, y llegar a un centro asistencial, hacer esas largas filas, horas y horas esperando y usted llega mal. Sí, porque cuando uno va a buscar salud es porque ya se siente reventado. Si no es mañoso o mañosa. No es para hacer un paseo. No, pero es que hay gente que lo hace por maña. No, pero la gente que lo hace por maña no se va a ir a aguantar la fila. No, si la hacen. No, mira que consiguen tres. Ah, los tres días. Y en la noche, ayer gozaba yo con un, no me acuerdo quién abordó el tema, que es impresionante el tema de las redes sociales. Que hay personas que no llegan a trabajar las instituciones.